Los fans de Antonio David Flores y Olga Moreno se han concentrado este sábado en Málaga para mostrarles su apoyo en una manifestación organizada por el propio Esguardia Civil en conjunto con la que ha denominado como La Marea Azul. Antonio David ha compartido en su canal de YouTube un directo de la concentración en la que según ha contado quiere reivindicar que la gente está cansada de tanta mentira y de tanta injusticia. Y es que desde que se emitiese la docuserie de su exmujer Rocío Carrasco y tras las informaciones que han salido a la luz sobre su separación de Olga Moreno, Antonio David ha estado en el punto de mira mediático por lo que ha querido hacer este llamamiento a sus fans. Olga Moreno se dejaba ver también esta mañana arropada por miembros de La Marea Azul con quienes ha posado sonriente y formando un corazón con las manos, dejando claro su agradecimiento por este apoyo.